Hola, soy José Carlos Cepero, uno de los colaboradores del proyecto 350 para el distrito de Puente de Vallecas y le hemos dado el nombre de MAR, Madrid Arte Urbano. Junto a Salvador Cuenca y Francisco del Peso, lo que hemos hecho es crear una propuesta en la que queremos reutilizar una zona que no está poco utilizada al lado de la Asamblea de Madrid y queremos reconvertirla en una zona cultural, deportiva y con distintas actividades culturales. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar contenedores marítimos abandonados, reciclarlos y crear estructuras donde podamos dar cabida a todo ese tipo de actividad. Si queréis más información, podéis acceder a Decide Madrid, ver nuestro proyecto, recuerdo, proyecto 350 y sobre todo lo que os pedimos es votar. Gracias. Gracias.